Quería mostrarles desde acá la impresionante vista, que sí, definitivamente es la mejor vista del mundo me parece porque es una de las mejores que tiene acá la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde se puede ver absolutamente todo ¿Cómo están gente? ¿Cómo andan? Arrancamos un nuevo capítulo del canal desde la ciudad de San Carlos de Bariloche, República Argentina y estamos en el Cerro Campanario ¿Cerro Campanario? Cerro Campanario, bienvenidos a todos, ¿no saben los felices que estamos? Vamos a estar acá, vamos a subir a Herosillas Hay una Herosilla que te lleva hasta la cima del Cerro Campanario y hay una de las mejores vistas de la ciudad, supuestamente vamos a corroborarlo si es así Así que paso obligado también acá para visitar en esta ciudad increíble que es gigante, que tiene mucho para recorrer y que para llegar hasta acá desde el centro cívico tienen un colectivo, incluso varias opciones para llegar el 20, el 51, el 10 Con la misma tarjeta sube que te lo venden todos los días Eso está buenísimo, dato importante, compren la sube, van a recorrerse Bariloche para todos lados Y les va a servir para todo el Thais la tarjeta Exactamente, gente así arrancamos un nuevo capítulo del canal Bienvenidos al Cerro Campanario, ciudad de Bariloche, dale que arrancamos Bueno, comenzamos a subir desde la ruta hacia el lugar donde está la boletería donde hay unos baños y donde está el comienzo de la helosilla que se puede tomar desde acá con unos paisajes ya impresionantes que se ven hermosos sobre la misma ruta O sea, acá tras nuestro pasa la ruta y acá mismo ya está todo el paisaje, la montaña y todo Bariloche en sí, con todo lo que tiene por ofrecer y con la helosilla para tomar acá Así que vamos a averiguar cuánto sale, qué precio tiene Y vamos a empezar a recorrer y llegar la cima del Cerro Campanario Algo tan atractivo y lindo acá de la ciudad que me parece impresionante Ya arrancamos el ascenso, la verdad que es rapidísimo Uno viene, pasa, entrega la entrada y automáticamente la silla viene girando Así que empezamos el ascenso, la estamos pasando genial Bueno, May Yo no voy a subir al Cerro Campanario Va muy despacito, va muy tranqui Y va subiendo obviamente, pero va súper lento y el paisaje es impresionante Lo que se disfruta acá es increíble Así que ahí vamos subiendo el Cerro Campanario Muy despacito, muy tranquilo Y lo vamos a disfrutar La verdad que el paisaje que se ve es impresionante Va súper despacito y se puede disfrutar un montón Y ven cómo la gente viene de allá hacia acá Hay dos tickets que nos entregan Uno para subir y otro para bajar Así que guardenlo muy bien Porque cuando lleguen arriba y quieran volverse Que se puede mover en cualquier momento Ahora tendrán que usar ese ticket A ver, algunos datos para tener en cuenta Mientras miren ese paisaje allá al fondo ¿O no, May? ¿Lo estás pasando bien? May se re caga, agarra, mira cómo está agarradita Va bien agarradita como nenita, bien Ahí van viniendo las otras aerosillas A ver si se ve un poco de ahí Pero le da cosa El paisaje es increíble, va muy despacito Entonces se puede disfrutar muchísimo No, ve más alto encima Porque obviamente vamos subiendo Pero a ver, pará Son 7 minutos lo que demora la aerosilla En llegar hasta la cima del Cerro Campanario Pero uno también tiene la opción de hacerlo a pie Que puede ir recorriendo la parte de los costados O sea, puede ir subiendo al Cerro También caminando Eso no tiene ningún costo Lo pueden subir caminando Y van a llegar arriba Después de unos 30 minutos caminando aproximadamente No más de eso Son unos 30 minutos caminando Bueno, la próxima que yo vengo También vuelvo a hacer por la aerosilla Porque te va a pie No creo que llegue a pie tan rápido y tan feliz Lo va a disfrutar más Y va a querer venir a la aerosilla después ¿Voy a bajar a pie? Ah, la verdad que está buenísimo La subida está genial Es otro paisaje Es diferente a cuando vienen en pleno invierno Donde ven todo nieve Acá se puede ver todo el verde de Bariloche Hermoso Y la verdad que está buenísimo Son 1050 metros de altura Lo que vamos a llegar Y desde ahí supuestamente Están una de las mejores vistas del mundo Así te lo venden al Cerro Campanario Es verdad A medida que uno va subiendo Se va viendo al final Atrás Como el paisaje va cambiando Y se va poniendo cada vez más lindo Por la altura obviamente que vamos tomando Más le vale que después de este miedo Sea el paisaje más lindo del mundo Yo se los voy a decir Si vale la pena No es Porque a él no le importa Yo se los voy a decir Así que seguimos subiendo Seguimos disfrutando Porque la subida está muy tranquilita Y se disfruta un montón el paisaje Nosotros lo tenemos acá Así barandita Y agarrado Como va la May La May tiene doble agarre Costado y acá No, no puedo Un poco de vértigo Pero yo no lo siento Sí, obviamente las patitas Miren como van las patitas Van colgando Pero estamos creo que del suelo A medida que va subiendo Como va por el borde De la montaña Son unos 5 metros Habrá hasta el suelo Más o menos Desde acá De lo que uno ve A medida que ve ahí Hay un poquito más Pero se disfruta Se disfruta un montón Ok, ahí estamos llegando Y nos estamos por bajar Miren Última bajada 18 horas Para tener en cuenta No se pasen más de las hay Porque no los bajan más Se van a tener que volver caminando Así que uno de los datos Para tener en cuenta Así que estamos llegando Vamos, che, la foto Ey Gracias Estoy re cagado de miedo Hay que levantar la barra De seguridad Y hay que saltar Caminando nomás Listo Pero hay que irse Hay que salirse enseguida Porque la aerosilla se va Yo me quedé caminando ahí Me metí un patadón En las rodillas Así que Téngalo en cuenta también Cuando vienen andando Bájense enseguida Porque la aerosilla sigue Y acá da la vuelta Llega hasta acá Acá Engancha los que vienen ahora Y los lleva de nuevo Hacia allá abajo Así que vamos a disfrutar Acá arriba Las cimas del Cerro Campanare Miren como les decía Qué locura de vista Desde acá Ya es impresionante Y es como si fuese La primera vista Que uno tiene Porque la aerosilla Está exactamente acá Entonces cuando uno viene Esta viene vacía Por ejemplo Uno se baja acá Y ya puede venir Por ese caminito Hacia este lado Y ya es la primer vista Que tiene Impresionante Donde se ve absolutamente Todo el paisaje De la ciudad de San Carlos De Bariloche Desde este lado Desde el circuito chico Que es uno de los recorridos Más conocidos que hay Y la verdad que la vista De acá Del Cerro Campanare Es impresionante En un pequeño viajecito Acá en la silla Llega con esta vista Por lo tanto Es súper recomendable Que vengan a visitarlo Porque lo van a disfrutar muchísimo Esta es otra vista Más que pueden tener Nosotros estábamos allá Por ejemplo Y ahora miren Lo que es esto A medida que uno se va moviendo Se va subiendo Hacia la parte más alta De toda esta infraestructura Que hay acá Para tener la vista De este paisaje increíble Y miren lo que es Es impresionante Y miren por ejemplo Ahí tienen otra escalerita Hacia allá La escalerita Desde donde nosotros veníamos Allá De la aerosilla Y hacia acá arriba Tienen otra vista más Hacia allá abajo Hay otra vista más Acá está la confitería Para este lado Que desde adentro También se puede ver Toda la vista Es impresionante Que la vengo mostrando Y hacia este lado Miren otra vista más Por ejemplo Gente comiendo ahí abajo Disfrutando De la cafetería De todo lo que se puede comer Tomar Y hacia allá también Otra de las vistas Es increíble el recorrido Acá arriba Es interminable La verdad que está genial Voy a bajar un poquito ahora Miren Acá agarramos las escaleritas Para este lado Por acá abajo Ahí se ve Hay un caminito Ahí Y vamos a ir para este lado Que esta supuestamente Es la mejor vista De todas las que hay acá De las que venimos recorriendo Y lo que les vengo mostrando Como les decía Hay distintos caminitos Muy cortitos Donde te van dando Distintas imágenes Wow Esto es impresionante Miren la locura De vista que hay desde acá No Es increíble Definitivamente La mejor vista De la ciudad de San Carlos De Bariloche En realidad De toda la parte natural Que tiene Circuito Chico Cerro Catedral Cerro Otto López Nahueguapi Lago Moreno Todo se ve desde acá Impresionante Impresionante La vista que hay De este lado Así que vamos a ir bajando Se les voy a ir mostrando Una de las mejores vistas De la ciudad de San Carlos De Bariloche Bueno Me vine acá Un lugar que no No es muy común Pero está acá nomás Al ladito de las escaleras Hay un poco de piedritas Acá Que todas deformes Que están en la parte De la torre De ahí arriba Donde no se sienta La confitería Pero quería mostrarles Desde acá La impresionante vista Que sí Definitivamente Es la mejor vista Del mundo Me parece Porque es una de las mejores Que tiene acá La ciudad de San Carlos De Bariloche Donde se puede ver Absolutamente todo De todo lo que veníamos Recorriendo recién Y todo lo que veníamos Disfrutando Ahora Esta es prácticamente Un cuadro Acá está absolutamente Todo Donde la gente viene Se sienta acá Se saca fotos Toma unos mate Tranqui Así que Vengan acá Cerro Campanario La mejor vista De circuito chico Y toda la naturaleza De Bariloche La van a poder ver Y disfrutar Sin ningún drama Y a full Con un mínimo viaje De 7 minutitos De enerosillo Bueno vamos a subir A la parte final Quizá la parte más alta Que está arriba De la confitería Donde se tiene La misma imagen Que recién Pero bueno Un poco más arriba Y esta la vista Todo lo que le estuvimos Nombrando recién Se puede ver Todo Desde acá La vista desde ahí abajo Donde estábamos recién Que es la otra vista Que se tiene Un poquito más abajo Pero es todo Lo mismo Y Esta inmensidad Acá de arriba Lo que se puede Es ir un poco más Hacia atrás Se puede ver Mucho más Hacia aquel costado También Además de la vista Que se tiene Desde acá abajo Pero es impresionante La verdad que Súper recomiendo Que vengan acá Al Cerro Campanario Porque la vista Es increíble Lo bueno Desde este último piso Es que prácticamente Uno tiene una vista 360 De absolutamente Todo el paisaje Que tiene A las espaldas De este lado También se puede ver Cómo va llegando La aerosilla Y de aquel lado Hay como una especie De cerrito Hay una caminata Que se puede hacer Una virgencita Y también se tiene Una vista desde aquel lado Pero desde este lado Desde acá arriba La vista es increíble Es impresionante Y se puede disfrutar Una barbaridad Hay Una vista espectacular No te cansás De verlo Es increíble Aparte es para verla Desde todos los ángulos Me encanta Claro Tal cual Hay distintos ángulos Mientras vas subiendo Y finalmente este Que te da como una vista 360 completa Absolutamente Una vista Increíble Desde el Cerro Campanario Me sorprendió muchísimo Porque uno pasa En el bus O si alquila Un auto O si pasa en revís Por la misma ruta Y va hacia el circuito chico Se cruza con el cartel Que dice Cerro Campanario Está sobre la misma ruta No se puede entrar Y tiene estas vistas Impresionantes Desde acá Subiendo en aerosilla Por 7 minutos Por un monto De 1.600 pesos Cada uno Por persona Es lo que cobran Así que Nos re valen Absolutamente No es nada En comparación Con esta vista Espectacular Que se tiene acá arriba Impresionante Y bien Después de ver Estas vistas espectaculares Desde acá arriba Del Cerro Campanario Vamos a bajar A la cafetería Que también es toda vidriada Que también se puede ver Desde ahí adentro Y vamos a ver Que pedimos para comer O para tomar Y disfrutar de la vista Y ir dándole el cierre A este video increíble Del Cerro Campanario Bueno Algunas cuestiones Para nombrar acá Desde la cafetería Es que es Bastante amplia No es muy grande Pero tiene una forma Como 360 Donde se puede ver Absolutamente Todo el paisaje También desde acá arriba Mientras espera algo Para comer Como no sé Un café Empanada Sándwiches Opciones Hay muchísimas Pero la vista Sigue siendo espectacular Desde acá arriba Y como les digo En 360 Como si fuese Una media luna Y se ve absolutamente Todo también Desde acá La verdad que Disfrutar del Cerro Campanario En todo su esplendor Es espectacular Miren ahí Por ejemplo La vista Ahí Y acá nos pedimos Un café Empanada Le están preparando Algo más Para comer Eso Hay cosas Que después Te las preparan Te las traen Hay muchísima gente Todo el tiempo Que hoy viene Hay una especie De Bueno Del mirador de acá Pero ¿Cómo se llama eso? Un telescopio? ¿Qué sería? Un telescopio Una especie de telescopio Y puede estar Solamente media hora Sentado Solamente puede estar Media hora Incluso comiendo Cuando estés comiendo Mira Lo que pasa es que El flujo de gente Es muchísimo Entonces tienen que entrar Pedir algo para comer Disfrutar de la vista Media horita Y después Igual creo que Con media hora Está perfecto Porque toda la vista Que vienen viendo Desde antes Esa vista ahí Es la misma Que veo uno De arriba De arriba De abajo De los costados De todos lados Así que La verdad que es muy recomendable El Cerro Campanario Acá En la ciudad Increíble Hacia el otro sector Del Cerro Campanario Del lado de Lerosilla Hay otro mirador Como el que ven ahí atrás mío Que la vista también Es increíble Pero es totalmente Otra Vista Diferente Es el otro lado Del Cerro Así que también Es recomendable que vengan Mientras esperen Quizá como estamos esperando Nosotros justo Hay una excursión Y no nos podemos volver Un dato también Cuando hay una excursión Hay 30, 40, 50 personas Esperándoles a Lerosilla Y hay que venir con paciencia Porque hasta que no bajen todo Sobre todo la excursión De los chicos Que vienen a Abriloche No pueden bajar Así que Esperen con paciencia Y se pueden ir yendo Después tipo 5 de la tarde Ya ir bajando Porque hasta las 6 Es el último horario Para bajar Arrancamos Listo Ya nos acomodamos Y empieza la vuelta Miren esta imagen Guau Que locura de vista La bajada Creo que es más interesante Que la subida Por una cuestión obvia Porque cuando va subiendo Todo este paisaje Lo tenés en la espalda Y ahora Lo tenemos acá de frente Que locura Que increíble Que increíble Bariloche Cerro Campanario Gente Vengan a visitarlo No se van a arrepentir Porque se disfruta muchísimo Miren toda esta vista Que estábamos viendo De allá arriba Ahora vendramos bajando Acá con las patitas Al aire Así Vamos viendo esta vista Espectacular Gente Espectacular Se los súper recomiendo Cerro Campanario No pueden dejar de disfrutarlo La próxima Vamos a subir así en ese Sin nada Sin protección Todo libre Así Tirado acostado En ese Porque es diferente Eso lo usan Para llevar cargas Me parece O algo así Y no tiene la seguridad Como tenemos nosotros Para agarrarnos Ni nada Y otra Y otra Y otra de las cuestiones También cada tanto Se frena un rato La aerosilla Pero es porque Están subiendo arriba Entonces se frena Unos 3-4 segundos Y da una sensación Lo ven en este lugar Y definitivamente lo es Porque lo que vivimos Es espectacular Entonces gente De esta manera Le damos fin a este capítulo Como digo siempre Le dan muchos Que pueden llevarlo A lugares increíbles Así como El Cerro Campanario En Bariloche Que es espectacular La vista es increíble Suscríbanse al canal Activen la campanita Si les llegan las notificaciones De absolutamente Todo lo que seguimos subiendo Al canal Ponganle me gusta Comenten absolutamente Lo que quieran Y nos estamos viendo A la próxima Chau Adiós